Es una predicción muy precisa, ¿eh? Si, si, si Empieza en destino, realmente no sé por qué empieza en destino cuando es una clara ventaja para Robb Bueno, ¿qué escenario no es ventaja para Robb en verdad? En este matchup, no sé, pero es que destino precisamente en la que Robb no tiene nada que le moleste al campeón Si, si ¿Sabes? Precisamente que es, un personaje que sufre muchísimo contra el campeón Oye, quizás, quizás, Bardo no sabía que iba a ir Robb, eh No sé, quizás no sabe quién banea o algo Claro, igual no sabe cómo No sabe que es el guac Uy, ha usado el GTA para tal y se ha chocado con el Kid Uh, el Kid Rider Este música me encanta No es de mis favoritas, pero está bastante bien ¿Qué es tu canción favorita para un destino final? Eh, la de... ¿Cómo se llamaba? Metal, no sé qué Ah, esto es... El 16 Uh, digo de... Le ha leído el Air Dodge, pero no se ha posicionado muy bien Que era todo o nada ahí, la situación Uy, no la ha castigado a Robb más Robb corriendo hacia su escudo, no haciendo nada Si, si, si Se come el Giroide, lo mata aquí Si, ahí va De nuevo Hemos visto a Bardo en esta situación Oh, Dios mío Hemos visto algunos Spikes hoy de esas Si, si, si Ha hecho varios Tiene ya... unos cuantos Uy, dale Realmente es que Bardo Nunca ha sido un Dede que use mucho... El... el Neutral D Si, si Pero últimamente le está empezando a coger el gusto Si Especialmente con el Beat Reverse Tiene bastante utilidad Porque... Oye Oye Two Stock Creo que lo ha pillado en los dos frames Eh, es malo ir cambiando así Porque... No, eso era con el otro ordenador Que era un poco patatá Y bajaba el dos FPS Podríamos de cambiar la puntuación a mí Sobrevive No creo que... Robb libiti va a tener que... Sacar el ron rojo aquí Creo que... Realmente hace tiempo... Hace tiempo que no veo al ron rojo Si, lo... Lo que bien es que lo he visto era Ambish Si Había que lo vimos con Ambish Ooooooh Dios mio Ooooooh Que poco ha faltado Sigue el combo, sigue Bueno, ya es combo Ooooooh Ooooooh Ay, quita el escudo Bardo ¿Por qué haces eso? Vale, mi predicción no sé si se va a cumplir ya Oye, bueno A ver No descartemos ninguna posibilidad todavía Ya, 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 no Es 52 Ah, el... Está tocando la canción de aquí No podía ser de otra manera Voy a hacer air dodge a buen tiempo Y no sé si hace tiempo que... I'd better survive Bueno, hemos visto mejores combats que este... Que... Bardo ha hecho controlo Luigi Especialmente en online No sé si ya Uy, mucho cuidado con ese air por el amor de dios Si... Para... Si... Si no lo sabéis Ay, ay, ay Voy a hacer la latinada Ah Ay, ese air Uy, que buen tex Buen tex Buen tex Buen tex Oh Luego ha sido muy inteligente Respetando el bair Pero... Ha entrado de todas maneras Parece que la... Comperpeak musical Está ayudando mucho a... Está funcionando Está funcionando Está funcionando Uh, coge el giroide No, que brino Eso es lo de la leal El gyro bair Ay, ay, la latinada Oh Uy Es que cuando te la esperas Es relativamente fácil de contrarestar Muere Ay, no No, no Tienes mucho cuidado El bardo tiene que tener mucho cuidado Porque el recovery de Dede Tiene super armor Al principio Pero mientras Cuando llega arriba del todo No, no tiene super armor Cierto Y... Globo suplex Dede demasiado pesado para Rob Ahora se ha gastado... Oh, si, nada Ahora si, ahora Ha dejado muy vendido A ver Pensaba que iba a seguir ese combo Concentaje muy remontable Como hemos visto... Oh, dios Veo Lo que ha sido eso Vardo es un jugador muy high ¿Eh? No, momento de tu predicción Sigue en pie 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 la predicción de Mesko Me cae mejor bardo Que los líderes Ahora vamos a ir a sobrevolando O... Sí Sí, va a ser sobrevolando Me pregunto que habrá baneado bardo Exactamente Quizás Ni idea Me pregunto Uy, dos perfect shield Bardo ha ido Como el terminator Así hacia él No da igual todo No La revolución de las máquinas No 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 Ay, dios mio Jairomite Que molesto que es Está tirándole Todo Robolucci Ahora Dios mío El Acerfros Y el más que nada El Quiroide Que está viendo mucho No puede hacer casi nada Pero el Quiroide no es el de la aldea ¿No? ¿Qué? El Quiroide no es el de la aldea ¿No? Ah, perdona Eh Dios mío Si se hubiera dado la vuelta Ah, no ¿Cómo se llama? La peonza Perdona Bueno, el nombre oficial creo que es de Iron Might Va, va Pero lo voy a llamar peonza Sí, peonza está bien Sí, sí Ay ¿No? Buscando el line ahí Por orden acción, rápido Curioso Oye, el globo extiende el hit Oh, dios mío Se me ha cargado Y muestra Uy Se da ahí Yo estaba buscando Crear un combo vídeo De lo que le está haciendo Hoy En el torneo de hoy Ha habido varias de combo vídeo Eh Vamos a tener que dejar un vídeo de Highlights Sí, sí Sí, sí Se da ahí ¡Ay! 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 ¡Que no puede pintar! ¡Rovay! ¡Mucho cuidado! Si, si, si pinta no le queda gasolina por llamarle de alguna manera ¡Ay Dios mío! Hemos puesto vale la ronda Pone Winner's Finals Ah, perdona Vamos a cambiarlo a... ¿Losers Finals? Sí Dos mayúsculas, rojón Disculpad chat ¡Ay Dios mío! ¡Se acaba de poner un B! Bueno, con un Map Smash aquí crees que no mata ¿Roba a a VD? Sí No, sin Raid no Sí, la verdad es que se me ha olvidado juntar a VD Ahora sí ¿Ahora es probable que sí? ¡Uh! Buen vain Hemos visto antes que... Una finta Realmente, Margo lo tiene muy crudo ahora ¡Ay, Dios mío! ¡No ha liado una pinta! ¡Jajajaja! ¡Haga, please! ¡Ay, busca el baile, pero no llega! No coge el baile, pero coge el globo y algo salgo Realmente, a pesar de tener 5 saltos, no sube tanto ¡Uy, uy, uy, uy! Creo que está ya... Tengo salido que un robo a porcentaje de KO ¡Ah, no! ¡Ese era un up throw! ¡Buena pinta! ¡Ay, es el aire! Pues no, siempre quité el suelo encima De ya casi 200 de porcentaje ¡No, 200 de porcentaje! ¡Uuuh! ¡Ay, el tío! ¡No es grave! ¡Pero mata a nadie! ¡Ay, ese ya! ¡Aventil! ¡Lobo en una posición comprometida! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡No, tío! ¡Klásic Mardo! ¡Suicidad se tirando aéreos! Bueno, vamos, 2-1 2-2 Y la graban para... ¿Cómo? ¡Ah, qué pena! Casi ha sido un comeback increíble ¡Ay! ¡Sobredive! ¡Oh, el amor de Dios! ¡Ninja! ¡Todo! ¡Ah, no, no! ¡Bueno, pues! ¡Omega! ¡Winney Hill! ¡Ahhh! 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 ¡Dios mío! ¡Bald, si con Fenix se ve que... ¡Esto es un todo o nada! ¡Pero que si pierde a Bardo! ¡Si esta fuera el torneo! ¡Con un margen enfrentable torneo 3! ¡Seguramente ahora la gente dice! ¡No! ¡No eres mi nube! ¡Bardo lo que quiere es... ...aparecer en la imagen del ranking... ...con Sonic! ...entonces tiene que ganar al menos una partida... ...cosa que quiero con ganar eso... ¡Pero esta puede ser una partida que gane! ¡No ha ganado ni una partida! ¡No! Porque creo que se lo ha sacado a... ...creo... ...de hecho tal vez lo ha sacado a Robo antes... ...pero... ...y ha perdido... ¿Por qué no lo ha sacado en Ronda 1? ¿Sabes? ¡Es lo que he hecho yo con Corriums! Mami... ...podrías... ...podrías sacar Jigglypuff en Ronda 1... ...quizas gana... ...y dice... ¡Mira, soy Jigglypuff! ...jajaja... Parece que el bardo por fin está aprendiendo a hacer DI... ...poco a poco... ...poco a poco... ...uh, es el AIR... ...me va a conectar... ...uh, me chiquito con ese Jairo... ...ese Jairo ha hecho que... ...ese Baira ha sido mucho más... ¡Oye, tío, Jairo! ...le ha contado la escopeta... ...y el Jairo y lo... ...ah, digo... ...el Atenuza y lo que... ...es Baira... ...que no ha matado... ...Dios bendiga a los elf... ...que se llevó... ...Sonic... ...no se llevó en el de Backeye, ¿no? ...sí... ...ah, sí... ...no, no, no... ...de hecho creo que el Backeye... ...ha sido el único movimiento de cara de Sonic... ...que no se han empleado... ...ah, sí... ...sí... ...el Fsmash... ...el Fsmash... ...el Bacrow... ...el Fsmash también... ...sí... ...el Wolfmash seguro, seguro... ...lo han tocado bastante a Sonic... ...eso no abré absolutamente marcha... ... uh... ...junta al fire... ...le al. hos... ...oh, que para nada... ¡Ah, adiós mio! Ah, adiós mio! ¡PAR promotee stoneyraaaah! ¡AAAAAAAH! ¡PARはい! ¡ пр ...w HOO t